sí hola qué tal amigos de youtube no mente para que les saluda a su amigo soma que y me haré un nuevo vídeo y para que el día de hoy mi amigo somero te vengo a enseñar a cómo reclamar lo que son las recompensas totalmente gratis que nos está dando garena free fire gracias a la colaboración con un nuevo juego así de que mi amigo somero vámonos a ver qué es lo que tenemos acá cerremos por acá un poco los banners que tenemos recuerden amigos el día de hoy estoy haciendo bueno de hecho ya está subiendo un nuevo vídeo sobre la tienda misteriosa 11.0 así como lo estás escuchando la nueva tienda misteriosa ya está por venir ya para el siguiente mes se viene y por ahí te enseño los premios y la forma en la que va a venir esa nueva tienda misteriosa 11.0 recuerda que será alusiva a la casa de papel vamos a cerrar por acá ya lo de la recarga de motes ya te lo había enseñado el día de ayer vamos a ir a ver los premios que tendremos gracias a la colaboración por ahí con un nuevo juego de free fire dice por acá champions legión por free fire es decir es una colaboración siempre que miramos esa x ahí significa que hay una colaboración juega y gana dicen lo que son voucher de armas voucher de oro y ticket de diamante royal tenemos también por acá esta fama que está por acá te voy a mostrar por acá más adelantito lo que son estos dos estas dos skins tanto del hombre como de la mujer de los de las skins persas así de que vamos a ver te voy a enseñar por acá a cómo poder hacer lo que es el enlace con tu cuenta con este nuevo juego bueno no es un nuevo juego sino que con esta nueva colaboración que está haciendo garena free fire en estos momentos así es de que vamos a ir a ver en estos momentos tenemos el champion legión que sería un juego pues prácticamente por descargarse este juego te estarían dando lo que son recompensas totalmente gratuitas entonces vamos a darle por acá a entrar para que veas que es lo que tenemos dice juega champion legión por recompensas así de que este evento tendrá una duración de 29 días así de que si tú googleas de o buscaste por acá en youtube esto es porque te tienes que suscribir al canal mi amigo somero por acá en estos momentos por favor así de que solamente por enlazar tu cuenta te van a dar lo que son estos tres premios también está por acá el botón de descargar el juego vamos a darle por acá bueno yo creo que no funciona así de que esperemos por acá que cargue un poco así de que tienes dos opciones puedes descargar el juego directamente desde acá desde este botón o también a través de la google play o play store así desde que vamos a darle por acá si te das cuenta automáticamente nos manda a la play store y esta sería este sería el juego es un juego yo creo que le llaman rpg algo así creo que es el tipo de juego pues es un juego que lo estás viendo desde arriba y desde ahí te pones a eliminar tus enemigos es un juego que lo estás viendo y tiene una vista de día verdad para poder eliminar a tus enemigos vamos a darle por acá nuevamente en mi caso yo ya me descargué el juego y te voy a enseñar a cómo conseguir el enlace de tu cuenta al darle por acá al botón de enlazar dice por acá cuenta enlazar cuenta de champions legion que pide un haití y un apodo te aclaro este haití que tienes por acá no sería el haití que nosotros manejamos en lo que es en lo que es la aplicación de free fire sino que es el haití del juego de champions legion en este caso yo ya lo tengo descargado voy a ir a abrirlo vamos a ir a abrirlo en estos momentos y aquí se encuentra de fondo como estarás observando bueno pues vamos a cerrar sesión yo creo que se puede cerrar sesión vamos a darle por acá a cerrar sesión y vamos a iniciar con facebook vamos a esperar por acá en lo que carga así de que acá en el juego tenemos dos opciones la primera dice invitado y la segunda es loguearte con tu facebook en el caso mío yo voy a iniciar sesión con facebook bueno pues previamente ya había creado una cuenta y ya había tratado la manera de iniciar unas partiditas le das al botón de iniciar como te repito este es un juego no tiene nada que ver con free fire pero free fire nos está dando recompensa solamente por jugarlos así es de que aquí al final te voy a mostrar lo que son las skins de los persas que son los que te están regalando así es de que acá también hay algunos anuncios al estilo free fire como estás observando por acá en pantalla vamos a ver aquí te explica cómo funciona yo tengo mi personaje ya al nivel 4 pues le vas a dar por acá en la parte superior izquierda donde dice soma gamer yo le voy a dar por ahí donde está el niño y aquí se encuentra tu id bueno como estás observando dice uid y ese sería el id que vas a ir a colocar por ahí en ese campo que te está pidiendo free fire y aquí a la par dice soma gamer le puedes dar a los libritos que están ahí o a los papelitos para poder copiar prácticamente tu apodo vamos a irnos por acá en estos momentos de nuevo al free fire bueno pues entramos al evento y te voy a explicar cómo enlazar tu cuenta en estos momentos vas a verlo está bastante fácil vamos a enlazar la cuenta como estás observando mi usuario sería el este que está por acá 138 71 62 9 así de que cuéntame por acá bueno pues si después de haber pegado lo que es el id y el apodo le vamos a dar al botón de confirmar y vamos a esperar la confirmación y dice cuenta enlazada exitosamente y automáticamente ya te da el chance de poder reclamar estos tres voucher voucher de oro voucher de diamante royal y ticket de armas le voy a confirmar y automáticamente los puedo reclamar recuerda que al llegar al nivel 15 vas a poder obtener lo que es la fama sueño que sueño adolescente y por llegar al nivel 25 que estarían dando el paquete de la pareja verdad de los de las de la bailarina de los bailarines pero te quiero comentar algo de acá mi amigo somero que está bastante épico puesto que estas dos skins son bastante caras entonces yo te podría decir de que si te tiene cuenta poder jugar ese otro juego y que puedas obtener lo que son las recompensas porque como te vuelvo a repetir si están un poco caros vámonos en estos momentos por acá los voy a ir a buscar vamos a ir a buscarlos por favor mi amigo somero así es como te repito mi amigo somero si te das cuenta prácticamente el paquete bailarín que así es el nombre que tiene este te cuesta 999 diamantes es decir que le cuesta casi mil diamantes de igual manera te voy a mostrar por acá lo que es el paquete de la chica paquetes secretos persas y prácticamente esta sería la skin que te estarían dando mi amigo somero así de que yo te diría de que esto si te conviene pues cada uno de ellos te cuesta aproximadamente mil diamantes entonces imagínate prácticamente garena free fire nos está regalando dos mil diamantes dos mil diamantes por estas dos skins que están bastante buenas así de que cuéntame por acá abajo los comentarios que te parecen estos estos regalos que están haciendo garena free fire por jugar otro juego a mí me parece que garena bueno yo pienso que está bien por una parte por el lado de nosotros porque garena nos está regalando cosas pero por el lado de del juego no no mucho me gusta porque obviamente la gente como que se empieza a cambiar de juegos bueno es lo que pienso verdad pero de igual manera yo pienso que eso como que no mucho le interesa a garena y por eso es de que hace este tipo de colaboraciones o como que para llevar un poquito más la atención y llevar un poco más de tráfico hacia otros juegos así de que cuéntame por acá abajo en los comentarios que te parece esta nueva colaboración si vas a ganarte lo que son esos premios o no te interesan cuéntamelo por acá abajito o cuéntame si ya lo tienes así de que al final acá te dejo mucho más vídeos recuerda que el día de mañana estaremos en vivo a partir de las 8 de la mañana horario méxico regalando diamantes en un vídeo en vivo un abrazo soma gamer nos vemos hasta la próxima chau